Muy buenas tardes a todo el país, hoy viernes 4 de agosto del 2023 se celebra el Día del Juez y la Jueza, por ese motivo se realiza una ceremonia en el Palacio Nacional de Justicia, donde participa la Presidenta de la República, Dina Boluarte, el Presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, el Presidente del Congreso, Alejandro Soto, también se encuentran presentes el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, el Ministro del Interior, Vicente Romero, y el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Es muy importante precisar que el Poder Judicial es el poder del Estado que, de acuerdo a la Constitución Política, es la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos, que son los juzgados de paz no letrados, los juzgados de paz letrados, las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República. Además, hay que precisar que, de acuerdo al artículo 138 de la Constitución Política del Perú, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglos a la Constitución y a las leyes. La potestad exclusiva de administrar justicia al Poder Judicial es uno de los principios generales, que se cita igualmente en el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que además precisa los siguientes puntos, los cuales tenemos que prestar especial atención. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. La Ley Orgánica del Poder Judicial determina además la estructura del Poder Judicial y define los derechos y deberes de los magistrados justiciables y auxiliares jurisdiccionales. Hay que precisar los logros, también los avances que ha tenido el Poder Judicial a lo largo de su historia. Estamos hablando de la transparencia y lucha contra la corrupción, que es el fortalecimiento de los mecanismos de control interno del Poder Judicial con la finalidad de prevenir los actos de corrupción, así como mejorar la capacidad para detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción de los órganos llamados a combatir la corrupción en la Administración de Justicia. Se han incrementado los casos de sanciones a jueces, funcionarios, así como las propuestas de destitución de magistrados a la Junta Nacional de Justicia. Un dato muy importante es que de enero a febrero del año en curso, son 192 magistrados y magistradas sancionados. En cuanto a la descarga procesal, se busca disminuir la carga procesal a nivel nacional en beneficio de los usuarios del servicio de justicia. Se han implementado además 106 órganos jurisdiccionales en las diferentes Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, así como el funcionamiento de 179 órganos jurisdiccionales transitorios en las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional. Entre enero y junio del 2023, se identifica 10.799.000 descargas realizadas por Distrito Judicial. En cuanto a la capacidad institucional, hay que resaltar que se busca coadyuvar a la reforma judicial y a la reforma digital para una justicia predictiva con rostro humano y de calidad mediante el establecimiento de mecanismos y políticas para fortalecer la capacidad institucional a través de la capacitación, la investigación, la sistematización y la jurisprudencia y la difusión de estadísticas con apoyo de la cooperación internacional. Las mejoras en gestión interna, también lo que señalaba el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, era que se logró la promulgación de la ley que autoriza a los gobiernos regionales y municipales a ejecutar proyectos de inversión pública del Poder Judicial y del Ministerio Público, la delegación de facultades a los presidentes de Cortes Superiores de Justicia para suscripción de convenios para la ejecución de obras de inversión con gobiernos regionales y municipales. Otro punto que resaltó el presidente del Poder Judicial en su discurso es el acceso a la justicia. Se busca establecer mecanismos para que la población acceda fácilmente a los servicios judiciales con calidad y rostro humano, garantizando especialmente el acceso a la justicia a la población en estado de vulnerabilidad en ocho regiones con entrega de nuevas herramientas tecnológicas y el apoyo a seis mil jueces y juezas de paz que son líderes en las comunidades rurales. En cuanto a la violencia contra la mujer y la familia, en la lucha precisamente para erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, se ha implementado el expediente judicial electrónico y mesa de partes electrónicas, el juzgado y salas especializadas para atender casos de agresiones a las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Además, se ha implementado cuatro locales para nuevas unidades de flagrancia que se inaugurará en Lima Centro y Callao con sentencia ejecutada en menos de 72 horas. Muy bien, de esta manera se viene realizando esta ceremonia en el Palacio de Justicia en el Cercado de Lima donde participa la Presidenta de la República, Dina Boluarte, el Presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, el Presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, y también se encuentran presentes el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, el Ministro del Interior, Vicente Romero, y el Presidente del Poder Judicial, y el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola. En esta fecha tan especial, por el Día del Juez y la Jueza, anuncio la palabra a cargo de la excelentísima señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta Constitucional de la República. Muy bien, ahora es momento de escuchar a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, en el Día del Juez y la Jueza. Señor Presidente del Poder Judicial, Señor Presidente del Congreso de la República, señoras y señores jueces y juezas supremos titulares, señoras y señores congresistas de la República, señor Presidente del Consejo de Ministros, señoras y señores ministros de Estado, estimados jueces, juezas y servidores del Poder Judicial, distinguidas autoridades civiles, diplomáticas, militares y policiales, distinguidos invitados, señoras y señores de la prensa, señoras y señores, queridas juezas y jueces de todo el Perú, es para mí un honor participar en este solemne acto en que rendimos homenaje a quienes el Estado de Derecho y la Democracia les ha asignado una exclusiva y sagrada misión, que es la de impartir justicia en nuestra sociedad. Las juezas y jueces tienen una enorme responsabilidad en el país. Su principal labor es resolver los conflictos, pero sobre todo promover la seguridad jurídica y garantizar los derechos de las personas. De ustedes depende la vigencia del Estado Constitucional de Derecho. No estamos, por tanto, en una conmemoración más. Esta fecha fue instituida porque el 4 de agosto de 1821, pocos días después de proclamar la independencia, el general don José de San Martín creó la Alta Cámara de Justicia para reemplazar a la Real Audiencia Española. Ese es el antecedente original de la actual Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia de la administración de justicia de nuestro país. Es importante tomar en cuenta este antecedente histórico para valorar el rol de la Judicatura y de los grandes retos que tienen las juezas y jueces en el presente y de cara hacia el futuro. Este año, 2023, se cumple el Bicentenario de la Justicia de Paz conformada por aquellas personas que son líderes en las comunidades rurales y lejanas de la patria. Mi saludo a los más de 6 mil jueces de paz, mujeres y hombres reconocidos y respetados por sus comunidades, elegidos democráticamente, que imparten justicia con criterio, con inteligencia y resuelven los conflictos desde la realidad. Es un trabajo de apostolado el que realizan las juezas y jueces de todo el Perú y deben ejercerlo con autonomía e independencia, aplicando por encima de todo la ley. Porque en un Estado constitucional como el que existe en nuestro país, los jueces son guardianes de la Constitución. Las juezas y jueces ya no son operadores mecánicos de las leyes, sino que, a través de la interpretación como está establecido, se encargan de delimitar su contenido al aplicarlas a un caso concreto. Incluso, este control constitucional no se limita a las normas, se extiende a todas las actuaciones estatales y privadas. Sabemos que existe una brecha por cubrir. Necesitamos más jueces y juezas en el país, sobre todo, más jueces probos y honestos que actúen con profundo sentido ético y moral. Jueces que hagan respetar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, que protejan especialmente a los más vulnerables, a nuestras niñas, a nuestros niños, que requieren atención, a nuestras mujeres que son agredidas, a nuestros adultos mayores, que están en el abandono, a nuestras poblaciones indígenas y originarias. En el informe que dio el presidente del Poder Judicial, felicito ese avance y esas sanciones que han realizado en esa lucha frontal contra la corrupción. La celebración de esta magna fecha en el presente año se da en un momento crucial de nuestra vida republicana. No puedo dejar de recordar la actuación firme y valiente apegada al derecho del Poder Judicial frente a los designios de quienes pretendieron subvertir el orden constitucional y la democracia. El Perú hoy consolida su régimen democrático de la mano de sus instituciones, de la mano de los tres poderes del Estado. El Perú también encara en la actualidad una serie de desafíos, uno de ellos, el que genera mayor zozobra y angustia en nuestra población, es la delincuencia y la criminalidad. Esta peste a la que tenemos que enfrentar juntos con mano firme y con las armas de la legalidad. Para ello, en mi mensaje a la Nación del 28 de julio, he presentado ante el Congreso de la República un proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 120 días a fin de emitir un conjunto de normas para hacer frente a la inseguridad, así como también las posibles consecuencias del fenómeno del niño global. En materia de lucha contra la delincuencia, pretendemos aprobar más de 30 normas, entre ellas las que están referidas a delito de robo, hurto y la penalización del uso de celulares robados o ilegales que generan un alto riesgo para la vida y la integridad de nuestra población. Asimismo, frente a la acción delictiva cometida por extranjeros, queremos llenar un vacío en nuestra legislación e incorporar en el Código Penal como pena restrictiva la figura de la expulsión en casos de fragancia. No vamos a tolerar que delincuentes extranjeros vengan a nuestro país a cometer sus fechorías. Tampoco permitiremos que tengan la osadía y se atrevan a amenazar a nuestros valientes policías. Confío en que el Parlamento nos concederá las facultades solicitadas y juntos los poderes y las instituciones del Estado actuaremos para hacer respetar el Estado de Derecho y devolverle la tranquilidad que necesita y se merece nuestra población. En esta tarea es fundamental la labor de los jueces y fiscales. Ustedes representan al Estado de Derecho. Ustedes están llamados a sancionar con rigor a quienes se ponen al margen de la ley. Quiero volver a citar al maestro Vicente Ugarte de Pino quien dijo que los jueces deben orientar sus funciones por los derroteros que la vida actual nos marca para que la justicia sea rápida, para recuperar credibilidad y para que sea verdaderamente eficaz. Rescatemos el ejemplo y el legado de nuestros grandes juristas, de nuestros mejores representantes para lograr una administración de justicia oportuna y eficaz para recuperar la confianza en las instituciones y llevar progreso y esperanza a todas las peruanas y a todos los peruanos. ¡Feliz día a las juezas y jueces de todo el Perú! Muchas gracias. Fueron las palabras de la Presidenta de la República, Dina Boloarte, hoy viernes 4 de agosto, que se celebra el Día del Juez y de la Juesta. Ustedes continúen, por supuesto, disfrutando de nuestra programación. Permiso. Gracias. Gracias.